El joven de 18 años de edad, Malvin Hernández, se entregó en la mañana de este viernes ante las autoridades policiales. De acuerdo a sus declaraciones, es buscado por un asalto realizado en la madrugada del domingo pasado, en una residencia ubicada en la calle Inver con hostos de esta ciudad. Bueno, a mí me acusan de un asalto al señor en su casa, en su propiedad, de que entraron de madrugada y de que nosotros lo amarramos, lo amordazamos, le dimos golpes, y que nosotros nos llevamos unas prendas de oro, también unos dineros, y que nosotros nos llevamos la televisión, pero que ellos no nos querían presos, sino nos querían matar. Yo lo que me escondí, terminó mi vida. ¿Quiénes te querían matar? La familia del señor. Por otra parte, familiares de Fernando Familia, el señor de 84 años que fue amordazado y golpeado para robarle dentro de su residencia, niegan hayan identificado a los agresores y mucho menos amenazar de muerte a nadie. Precisamente por eso nosotros queremos enfatizar y aclarar que si algo le pasa a ese joven que anda por ahí rumorando y diciendo que lo van a matar, nosotros, la familia, no somos responsables de nada de eso. Porque no es nuestra intención, ni tenemos nada contra nadie. Dejamos las cosas a Dios, pero sí también a las autoridades que actúen, si tienen que actuar y que hagan con responsabilidad lo que tengan que hacer. Para NTN, Joanny Cordero.